Oye Topo Si Con respecto a ese tal Goku ¿Qué me puedes decir de ese mortal? De seguro para ti es un respetuoso No me equivoco Dios de la destrucción del universo 6 ¿Só quién es ese individuo del universo 7? ¿Por qué se comporta de una forma tan... ¡Closera de Senosama! Exactamente Aún no logro comprenderlo por qué Senosama Y el gran sacerdote pasa por alto Tantas insolencias Quizás sea un mortal de bajo nivel Pero eso es imperdonable Pues en mi opinión Para ser un símbolo de mortales No me equivoco